Hola a todos, yo soy Yale, soy una niña hermosa, educada, alegre, platicadora y muy brincolina. Brinco así como con el gozo. Si tú me ves chiquita, no lo soy, yo soy grande, tengo cuatro años. Te voy a platicar, en mi casa hay reglas, obligaciones y también derechos. Me tengo que portar bien, reglas, ayudar o recoger, obligaciones. Y voy a la escuela, a clases de baile y voy a fiesta. Tengo una hermana grandota, tiene doce años, está linda como yo, jugamos mucho juntas. Vamos a la escuela grande, a clases de baile y voy a sus ensayos de oro. A nosotras nos encantan los animales. Tenemos tres perritos y dos cotorros. Un perrito chiquito, es chibabueño, se llama Sanzón y brinca mucho por aquí y por allá. Otro es un fresh pool, se llama Black. Y le encanta comerse el agua, jugar con las pelotas. Ah, y también te muerde las popis. Hay una blanquita que se llama Güera. Ella es muy enojona. Es que ya está viejita. También tengo dos cotorros, peli y polo. Y chiflan, cantan, gritan y dicen, mamá, papá, mari. Y siempre me despiertan. Comen pan, chile, manzana y muchas frutas. Si ves a alguien que matrata animales, pide ayuda, no tengas miedo y sálvalo. Adopta una mascota y sé feliz como yo.